Si el temblor de mi mano y lo lento de mi cuerpo al caminar te hacen desesperar Si mi rostro no te expresa nada y mi débil voz ya me alcanzas a escuchar Si te rompo el corazón Piensa bien, es solo una condición Piensa bien, soy el compás de otra canción Si me miras deprimido y la mayor parte del tiempo estoy cansado No todo ha terminado Si al comer no lo hago bien Si me refugio en un rincón por el que dirán No busques una razón Piensa bien, es solo una condición Piensa bien, soy el compás de otra canción Si te falta dopamina Si te baja la energía Si tomas bien tu medicina Estás viviendo alegría Canta conmigo una canción Compartamos una canción Compartamos una alegría No te olvides de vivir Que cada día Que cada día es un nuevo día Pinta un cuadro Pinta un cuadro Inventa juegos Hace ejercicio diariamente Camina en la gente Camina entre la gente Camina entre en acción Camina entre en acción Participa con la gente El par de quinson Ya es como un amigo No lo veas tan mal Que él camina entre en acción Que él caminará conmigo Hasta el final Canta conmigo una canción Canta conmigo una canción Compartamos una alegría No te olvides de vivir Que cada día es un nuevo día Pinta un cuadro Pinta un cuadro Inventa juegos Hace ejercicio diariamente Camina entre en acción Participa con la gente El par de quinson Ya es como un amigo No lo veas tan mal Que él caminará conmigo Hasta el final Piensa bien Soy el compás de otra canción